En las grabaciones de Cojunto Rey van a ti Como una loca que va a derrarte Sin rumbo vivo, sin dirección La bebo incluso los ríos de mares Sin casi a mí, ni por dónde en mí Es un gran hombre de Cojunto Rey No sé de la patria, donde en ti Buscando abrigo, dicha y consuelo Quien va a buscar por el de mí En este mundo solo creerá Desde el distante la goza sin rumbo Y hasta la luna descansaré Sin padres, hijos y hermanos Y hay el cariño de una mujer Soy el mundo tan querido Que yo soy mi parecer Y me dejaron, robí a mis padres Y los de mí Tuve mujeres y me engañaron No hay niñas en el pobre de mí Tengo al cielo mis oraciones Para que tarden Y a mí sufrir 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 Gracias por ver el video.